Por supuesto que el asesinato del empresario Sergio Carmona ocurrido el 22 de noviembre del 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, habrá de incidir en el proceso electoral en Tamaulipas. El presunto apoyo económico a los candidatos de Morena en aquel entonces, con recursos obtenidos del contrabando de gasolina de Estados Unidos a México, con toda certeza cobrará espacios mediáticos al ser recordado por los abanderados del bloque opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. En consecuencia, quienes aspiran a un cargo de elección popular que será definido en las urnas el próximo 2 de junio y que hayan mantenido alguna relación con Carmona, habrán de capotear el vendaval que se les avecina. Olga Sosa, José Ramón Gómedeal, Eduardo Gattaz, Erasmo González, Armando Certuche, Horacio García Rojas y Gabriela Jiménez muy seguramente se verán afectados políticamente por el homicidio no aclarado hasta la fecha. Sin embargo, dada la fortaleza de la marca partidista del momento, Morena, y el generoso índice de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, se antoja, punto menos que imposible, que los abanderados guindas sucumban al embate de los candidatos opositores. El negocio negro del empresario reinocente consistía en traficar gasolina de procedencia estadounidense, pero documentándolo como aceites, lubricantes y otras sustancias para evadir el pago arancelario. Con base en información de agencias investigadoras de la Unión Americana, el Servicio de Administración Tributaria de México dejó de recibir por la evasión de impuestos un total de 418.142 millones de pesos. Como la ven, les saluda a su amigo y servidor Mario Díaz, analista político y me pueden seguir a través del portal www.diariodematamoros.com y en mis redes sociales. Buen día.